De dos libros tan impecables vamos a hablarles también de otros de otros libros también impecables que mezclan texto y fotografía y que son un proyecto, una trilogía. Son tres libros sobre los canales de Zaragoza. Primero se publicó Bardenas, luego se publicó Tauste y hace muy poquito también aparecía el canal Imperial. Nosotros vamos a ver, son los textos de Miguel Ángel Pallarés y unas fotografías, lo van a ver ahora estupendas, de Montse de Vega. Vamos a ver primero, vamos a hacer un pequeño viaje por el canal de Tauste. Allá nos vamos. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, no sé qué sensación tienes ahí con esta música, con Amarala, Cielo Salvaje, reciente. Muy bonito, ha quedado muy bonito. Oye, ¿qué diferencia hay? Tú habías hecho, ya habías hecho primero el Bardenas. Si hubiera que decir, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, con Tauste? ¿Qué paisajes nuevos te encuentras? Bueno, la parte del canal de Tauste es que está muy vinculada al río Ebro. Entonces, el paisaje, digamos que hay momentos en que va paralelo, es un contraste muy bonito. Hay alguna fotografía, precisamente, que se ve la poca distancia que hay entre el padre Ebro y el canal. De hecho, al principio se llamaba, eso no se va a contar a Miguel Ángel, que se llamaba Zequia del Ebro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo has invertido, por ejemplo, en seguir, digamos, el canal de Tauste? El canal de Tauste, pues, prácticamente un año. ¿Y cuántas fotos se hacen, por ejemplo, para eso? Ahora que la memoria es infinita, por decirlo así, casi, ¿no? En el libro la selección son unas ciento y algo, pero hechas, no te exagero si te digo que hay tres mil, tres mil fotografías. Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Miguel Ángel Pallares? Bueno, tú eres como el historiador, el hombre que haces ahí todo el trabajo. Me ha llamado la atención porque, bueno, el canal de Tauste ha sido como también un sueño, como desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Que andaba por ahí, ¿no? Sí. El canal de Tauste se inicia por una concesión de un rey navarro, porque la toma de agua está en Cabanillas. Entonces, Teobaldo I, en 1953, pues, concede privilegio para abrir una acequia y luego los de Tauste se suman, se suman para traer el agua a sus campos. Y lo que también veo que hubo siempre como conflictos entre los distintos pueblos ahí, ¿no? El agua y la tierra es sinónimo de conflictos. Eso siempre, lo que pasa es que tal como lo ha habido, se han solucionado. Ahora hay una relación estupenda entre las villas copropietarias, que son Cabanillas, Fustiña, Naguñoli y Tauste, y no hay ningún problema. Un sindicato de riegos, o sea... Oye, ya teníais como mucha experiencia acumulada del libro anterior. ¿Qué cosas nuevas os habéis encontrado, por ejemplo, aquí en el canal de Tauste? Hombre, pues, el bagaje histórico Bárdenas es un canal nuevo del siglo XX y Tauste, pues, ha habido que remover documentación y ha habido que tratar de otra manera lo que es el patrimonio del canal. Pues, tienes un molino del siglo XVI, tienes una toma de agua de un azuz que arranca de la Edad Media. Entonces, digamos que el cuidado es de otro tipo. Oye, lo que me da también la impresión es que la vegetación es como bastante diferente, ¿no? Y sobre todo va a ser muy diferente a la que es, por ejemplo, la vegetación del canal imperial, ¿no? Sí, bueno, aparte del paisaje per se, es que también hay que tener en cuenta que, digamos, es una trilogía un poco estacional, ¿no? Porque si Bárdenas la hicimos en pleno verano, Tauste lo hicimos en pleno invierno. Entonces, claro, ya el paisaje es absolutamente distinto. Claro. Y el imperial lo hemos hecho en primavera. Entonces, sabes que... Bueno, pero ya hemos visto fotos, por ejemplo, a las amapolas, todo ese mundo que era también un poco primaveral, ¿no? Sí, hombre, había... Date cuenta que a lo largo de un año entero que dedicamos a recorrer y tal alguna foto de otras estaciones. Pero vamos, básicamente, en Tauste pasamos mucho frío. Oye, ¿y tú haces como hacen esos fotógrafos que son muy pulcros y muy puntillosos, que salen a las 5 de la mañana a captar las primeras luces del alba y se colocáis ahí en lo alto de una colina? Sí, nos ha tocado, nos ha tocado. De hecho, hay una fotografía, por ejemplo, una que se ha visto antes, que era una telaraña cuajada de rocío. Esa fotografía tuvimos que madrugar mucho para captarla. Oye, y una cosa, por ejemplo, si el canal de Tauste es muy antiguo, creo que se remonta, como has dicho tú, al siglo XIII, el sueño del canal imperial es una cosa también, vamos, que se remonta también muy temprano, ¿no? Sí. Un poco posterior, pero ya andaba por ahí la historia, ¿no? Bueno, Zaragoza tenía carencias, a pesar de ser una ciudad de ríos, tenía carencias para regar sus campos y estaba sangrando el jalón para regar la almozara. Entonces, forzó privilegios a sus reyes para que le dejaran tomar agua del Ebro, pero el problema que tiene Zaragoza es que está en una zona muy llana, entonces no había un nivel suficiente para detraer el agua. Entonces, en el siglo XVI, ya con una unidad de rey con Navarra, la toma se hizo dentro del reino de Navarra, con lo cual sí que se pudo hacer llegar hasta Zaragoza, o por lo menos se intentó. Eso es la sequía imperial, que se llama, que es el precedente del canal imperial. Oye, hablas aquí, hay un momento que empiezas a hablar del canal imperial, ahora vamos a hablar de él, bueno, está aquí. Hay un momento que dices que tiene tres tramos, empiezas a describir el navarro, luego, ¿cuáles son? Explícanos exactamente los tres tramos, porque aquí yo no sé si yo me he despistado o tú de repente te parece que ya lo sabemos muy bien y nos hemos perdido ahí un poco. Los tramos normalmente son tramos administrativos, tampoco hay ninguna diferencia. El canal tiene tan poca caída, digamos, que fue un canal hecho para la navegación, no hay ningún desnivel apreciable, más que hasta llegar al Valle del Huerva, al Valle de Zaragoza. Entonces, los tramos, pues se suele tomar un tramo administrativo, que es la parte de Navarra, luego un tramo aragonesia, que llega hasta casi Zaragoza, y luego Zaragoza, con sus pueblos finales. Hacia Fuentes y hacia el Burgo, etc. Pues si os parece... Sí, sí, perdón, no te quería... Sí, sí, toda esa parte final. Pues si os parece, vamos a ver también ese trabajo que ha hecho Montse de Vega, siguiendo el canal imperial, que ya verán ustedes qué cosa más bonita. Ya nos vamos. Gracias. 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 Porque el rencor quiere menos que el olvido, odiame por piedad yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Monset, yo lo que he visto en el canal Imperial es que como es mucho más espectacular y sobre todo tiene como muchos más puentes, ¿no? Sí, eso también me sorprendió a mí. Sí, la verdad que desde el inicio yo no te podría decir cuántos puentes hay fotografiados. Incluso los puentes que han desaparecido y que hay muchos que no se han hecho, no estoy seguro. Eso te iba a decir, hay algunos que es curioso porque yo pienso que no se han llegado a terminar nunca. Por ejemplo, sí. Y otros sí que han desaparecido, otros no eran de tiempo moderno y lamentablemente han desaparecido. Si te fijas tienen tres ojos porque se utilizaba para navegar los ojos laterales para pasar las caballerías tirando de las barcas. O sea, como el procedimiento de las sirgas. Sí, sí, era camino de sirga y contra sirga de ida y vuelta. Oye, explícanos aquí ahora que has interrumpido la conversación para concretar, ¿qué es una almenara? Pues una almenara es un punto de control y regulación del agua. O sea, que son esos edificios que vemos ahí que tienen una arquitectura muy determinada, ¿no? Sí, hablábamos antes de la ceca imperial, digamos que toma cuerpo el canal y es tal como lo conocemos con Pignatelli en el siglo XVIII. Hay varios proyectos que intentan rehabilitar la ceca imperial y hasta que Pignatelli no toma el mando, digamos, no se desarrolla el canal como lo conocemos. Entonces, hay una unidad de construcción porque coge un equipo de arquitectos muy bueno y si te fijas hay una tipología de puentes, hay una tipología de almenaras muy concreta. Entonces, en la almenara normalmente vivía el almenarero, el que se encargaba del control de las aguas y ahí estaban las tajaderas donde salían las acequias madres, etc. Y me llama la atención, porque este es un proyecto, como decimos, muy largo, pero que empieza, digamos, la construcción en 1776 y termina en 1791, 15 años. El que de alguna manera lo inaugura es Pignatelli. Pero, ¿por qué empieza en el vocal exactamente? Lo que te comentaba antes, el tramo del Ebro en Aragón es muy llano, es excesivamente llano. Entonces, para hacer una toma de agua, para regadío, tienes que tener cierto nivel para que tu domínio de riego sea el máximo posible. Entonces, si te has fijado en el libro, hay dos azudes, uno que corresponde al de la acequia imperial, que es el riego del siglo XVI, que está justo a la entrada donde está el palacio de Carlos V. Que ahí sería la casa de regulación realmente. Y ahí es donde vivían, llegaron a vivir, bueno, llegaron a trabajar 4.000 personas en esa zona. Bueno, ya en el siglo XVIII, cuando es el arranque de lo que será el canal imperial, es cuando se movilizaron a un grandísimo número de personas, tanto agricultores de la zona como presidiarios, que vienen también, incluso ejército. El Puente de América se llama así porque vino el regimiento de América a trabajar aquí. Y llegó a haber escuela, llegó a haber embarcadero, todo. Pero eso ha funcionado hasta el siglo XX. No ha sido porque puntualmente se trabajó tanta gente para hacer el canal. Después, en el vocal, date cuenta de que eso era la cabeza del corazón del canal. Ahí estaban los aserraderos, estaban donde se arreglaban las herramientas y donde se regulaba. Vamos a ver, yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué se aprende de un libro para otro para no hacer o para hacer con más intensidad? Es decir, un fotógrafo que de repente ha hecho, como has dicho tú, miles de fotos. ¿Qué es lo que aprendes, por ejemplo, del canal de Bardenas que no tienes que hacer a lo mejor en Tauste y del canal de Tauste que ya no tienes que hacer aquí en el interior o que tienes que enfatizar más? Hombre, pues probablemente la manía de repetir la misma fotografía en distintos momentos es una buena costumbre. Pero, por otro lado, luego es un problema porque te encuentras con que tienes la misma fotografía con distintas luces, por ejemplo, y no sabes cuál elegir. Y ese es el problema, seleccionar las fotografías para un libro. Entonces, es casi preferible limitarte un poco a la hora de fotografía. ¿Qué es lo más llamativo? ¿El color, el propio paisaje, el tono este melancólico que le tienen muchas fotos? No sé, esa composición, digamos, mirando un poco al infinito. ¿Cómo equilibras todo eso? Bueno, digamos que precisamente el arte de la fotografía está ahí, ¿no? En saber compensar todo y en saber añadir un valor a otro. Entonces, es muy importante la luz, la luz con que fotografías algo y hacerla coincidir a lo mejor con el estado de ánimo. Y salen distintas. O sea, según el estado de ánimo que tiene, sale distinta la fotografía. Y aquí lo que también me llama mucho la atención, Miguel Ángel, es un poco la presencia de Zaragoza, que de repente, bueno, ya habéis metido la Zaragoza, bueno, habéis metido a Jaume Plensa, habéis metido la Expo, habéis metido Plaza, un montón de cosas. O sea, de repente, parece que el Canal Imperial, que tiene, pues es de eso, 1776, pero realmente lo que es también sigue siendo un elemento de modernidad, ¿no? Zaragoza le debe mucho al Canal Imperial y nos ha costado reconocer a los zaragozanos esa deuda. Entonces, yo ahí meto un capítulo que es un poco un rejón, porque Zaragoza ha sido muy dura con el Canal Imperial. Ha destrozado mucho patrimonio, ha vivido de espaldas tanto al río como al canal, y la recuperación del canal ha sido paulatina y ahora es un momento muy óptimo para el canal. Oye, una cosa, nos tenemos que marchar. Os quería preguntar, ¿para quién es este? ¿Para quién es estos libros? ¿Para quién son? ¿A quién creéis que le pueden interesar? ¿Dónde se tienen que ver estos libros? ¿Cómo lo diríais? Hombre, a mí me gustaría pensar que es para la mayor parte de la gente, porque yo pienso que la mayor parte de la gente no sabe el tesoro que tenemos en Zaragoza con estos tres canales. Eso estoy segurísima. Miguel Ángel, ¿tienes un ratito que nos hemos ido de tiempo ya? Pues yo pienso que es también para todo el mundo. Además, el tono es de alta divulgación, o sea que no hay datos machacones y horrorosos de historiador, sino que se ha intentado que sea para todo el mundo. Pues ha sido un placer, enhorabuena por esta trilogía, que yo creo que es sobre todo también una trilogía visual y que tiene que ver mucho, por supuesto, con nuestra historia y también con nuestro paisaje. Y nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a conocer a dos inmigrantes italianos que eran Sacco y Vansetti, que fueron acusados de un asesinato y que un escritor norteamericano muy famoso, John Dos Pasos, acababa de publicar Manhattan Transfer, de repente decidió seguir lo que estaba pasando con ellos, acabaron siendo condenados y acabaron siendo ejecutados. Pues eso se acaba de publicar en España en un libro que se llama Ante la silla eléctrica, donde hay las reflexiones del escritor, donde hay, digamos, todo el proceso de documentación y sobre todo también hay una tentativa de, bueno, pues que no les asesinen. Escuchen lo que nos contó el editor de Rata Natural, Rubén Hernández, en el estudio Novo, donde nos cuenta precisamente cómo surge este libro y también cómo fue aquel proceso que, como saben ustedes, ha dado lugar a películas y a canciones tan maravillosas de Joan Baez o de George Mustaqui. Allá nos vamos. Ante la silla eléctrica es un libro de John Dos Pasos, que estaba inédito hasta ahora en castellano, escrito sobre y durante los juicios que llevaron a la ejecución de Sacco y Vansetti, con el interés de demostrar las injusticias y el proceso anómalo que se había desarrollado en los tribunales y salvarles la vida a estos dos hombres. Se escribe paralelo y cuando de hecho termina de escribir John Dos Pasos, la última frase del libro es salven a Sacco y Vansetti porque todavía están vivos. Y él todavía, como mucha gente que se estaba manifestando en la calle, en todo el mundo, creía en la posibilidad de condonar la pena. Se comencé a tirar dos inmigrantes italianos que llegan a Estados Unidos durante los años 20, vinculados al sindicalismo, a ciertos movimientos anarquistas y de repulsa de determinados comportamientos económicos y políticos en Estados Unidos, y que son acusados de un asesinato que probablemente nunca cometieron y donde los prejuicios políticos y racistas o contra inmigrantes, sociales, etc., acabaron probablemente llevándolos a la silla eléctrica. John Dos Pasos es uno de los escritores fundamentales de la generación perdida, un principio muy vinculado a la reivindicación del comunismo y de determinadas formas de mejora social, y que ha escrito algunas de las novelas claves para entender también la revolución de la narrativa del siglo XX. La escritura del libro combina, de algún modo, dos elementos en una especie de estructura de collage, por un lado la narrativa y por otro lado la documentación. Pasa un poco del cierto lirismo narrativo en algunos fragmentos a la pura documentación y el trabajo periodístico en otros. Es un proceso de collage que, de algún modo, acaba concluyendo las técnicas de montaje que han caracterizado a la prosa de Dos Pasos, aunque en este libro en concreto tiene un objetivo político y social muy claro, que era salvar la vida de dos hombres que se estaban sometiendo a un juicio en muchos sentidos poco justo. Hoy en día es un libro que tiene un valor literario en sí, que tiene un valor histórico también en sí mismo y que además nos habla de problemas que siguen existiendo hoy en día. La Errata Natural se está volcando con determinados temas vinculados a Estados Unidos. Publicamos hace poco Asesinato en América, que es una recopilación, una antología de los grandes artículos que ha merecido el premio Pulitzer y que trataban sobre los grandes crímenes de sangre en Estados Unidos. Cierta narrativa norteamericana contemporánea también. También series narrativas como The Wire o Los Sopranos, que son, creo, fenómenos no solo televisivos, sino sociológicos también, que tienen que ver con la vida norteamericana, con la decadencia de determinada vida norteamericana. Y eso se une a una pasión personal de los editores por la contradicción que supone Estados Unidos. Los editores de Errata Natural son Rubén Hernández, el que está ante nosotros, y también Irene Antón. Saben ustedes que Rafael Azcona, que falleció hace muy poquito, era también un gran escritor, empezó en la Codorniz haciendo textos muy curiosos y en los años 50 hizo una trilogía que se llamaba El pisito, el cochecito, y otro texto más que la censura, bueno, no dejó que se llevase al cine, que era Los muertos no se tocan nene. José Luis García Sánchez ha recuperado ese texto y él, con David Trueba y con Bernardo Sánchez, han escrito un guión, han rodado la película y hace muy poquito la presentaban en el Festival de Cine de Zaragoza. Estuvimos con García Sánchez, estuvimos con Carlos Iglesias, estuvimos con Tina Sánchez, estuvimos con Mariola Fuentes, que hacen de alguna manera aquí en esta especie de montaje como otra película que nos cuentan para ustedes, esta película de aquella España gris de la posguerra. Allá nos vamos. Hace tres o cuatro años, con Rafael Azcona, yo le dije, no, Rafael, ya no podemos retrasar más el hacer la obra, tu novela, la novela por la que empezaste en el cine y que no se pudo hacer nunca, que cierra la trilogía de El cochecito y El pisito, entonces los muertos no se tocan nene. Entonces Rafael ya empezaba a estar delicado y dijo, no, que él no quería hacer el guión, pero era un hombre muy pudoroso, sobre todo porque esta es la película de un jovencito que era él en Logroño, y es una película que está llena de pulsiones líricas, donde Rafael se veía implicado, y por eso él no quería hacerla. Entonces hizo el guión de David Trueba y Bernardo Sánchez, pero Rafael sabía, sobre todo la transgresión más grande que hicimos en la adaptación fue meter la televisión y eso le pareció estupendo. Un invento americano, pero que no va a llegar a nada. ¿Y qué es eso, un entierro de tercera, es un entierro de segunda? Bueno, pues a mí me lia Juan Gona. Yo iba en el AVE de Sevilla a Madrid, y entonces me llama por teléfono y me dice, tengo una película sobre una idea de Azcona, una novela suya, una película que no se pudo hacer en su momento, la censura no lo consintió. Eso ya te pone, ¿no? El que la censura no le dejara hacer Azcona a algo, ya como que te pone, ¿no? Cuando Pepe te dice, vas a trabajar en mi próxima película, medio en broma, medio en serio, en una comida privada con unos amigos, tú siempre piensas, yo es la tercera película, ¿qué hago con él? Que detrás de ese, vas a trabajar conmigo en mi próxima película, hay algo interesante. Cuando luego te llama y te cuenta el proyecto, dices, Tate, esto es fantástico. ¡La se acuerda! ¡Madre del amor hermoso! ¡Arriba, paña! Los actores hacen exactamente el trabajo como lo hacían los actores de la época. O sea, yo cuando les oigo hablar en la película, sobre todo a los actores y a las actrices, a todos, me suenan a Rafael Aparicio, Pepe Isber, Agustín González, suenan a esa cosa, a esa manera de contar que había de aquella época, que ahora afortunadamente no es así, donde la gente gemía en voz alta y gritaban sus sentimientos raros. Mis referencias, obviamente, si todos los actores necesitamos agarrarnos a algo, era justamente a películas como, por supuesto, El cochecito, El pisito y tal, pero en mi caso concreto mucho más a Plácido. Plácido tiene esa gracia, esa picaresca, esa ternura muy nuestra, muy española, un casticismo increíble que existía en aquel tiempo y que yo, como un chaval en aquel entonces, pues lo he vivido. Entonces, pues me daban la oportunidad de recrear todo ese mundo en una película donde esa estética se buscaba expresamente. Los actores con los que hemos trabajado en la película y la plástica de lo que hay en la película se refieren directa e inmediatamente al cine italiano. Pero, a poco que lo analices, Italia es el teatro napolitano y el teatro napolitano es España. Es decir, que estamos en la pura tradición del personaje español secundario. Mi personaje es un sargento chusquero, casado con la hija de una familia que fue una familia bien en su momento, que yo ya me creo también bien porque esa familia lo había sido y pertenecemos a esa élite de Logroño que ha venido a menos. Y se nos ha muerto el abuelo, se nos ha muerto en el piso. Lo cual, menos para el hijo, que es el más compungido de toda la familia con este tema, para los demás es una bendición. Nos va a dejar un cuarto libre. Tanto mi hija como mi hijo están locos por tener un cuarto. Vamos a introducir la televisión en la casa y también necesitamos un espacio para ella. Esta película habla mucho más de la vida que de la muerte. O sea, del hueco que deja el muerto y hay que ocupar, de la vida que sigue, entra la tele, uno que viene, son muchas bocas y tengo que hacer de comer para todo. Mis preocupaciones son muchas, menos la muerte en sí. La deuda con el pisito y el cochecito, que es una deuda muy grande, porque es una deuda, porque continúa en la, digamos, en la narrativa de esas historias, continúa, pero en el pisito y el cochecito no había apenas, había un poco, pero no había apenas lo que hay sí en esta película, que son unas mujeres con una presencia fortísima. Las mujeres eran las víctimas salvajes. No podían hacer el amor, ni tenían tiempo libre. Eran unas víctimas, era terrible. Y estas mujeres que trabajan en la película, creo que lo dan a la perfección. Las porteras eran grandes víctimas. Solían ser viudas, amargadas, vivían en un pequeño recinto que llamaban el Fisgón y pasaban su oscura vida en el portal. Su horizonte era las miserias y las alegrías de los vecinos. Pero ellas tenían su propio mundo lleno de mezquindad. Abelarda es una persona sin estudios, que se ha criado en un pueblo muy pequeño, que debido a las circunstancias de la época ha tenido que dejar a su familia e irse desde muy pequeñita a trabajar con una familia que la tiene explotada. Aunque sea otra víctima más de todas las que hay en la película, de todas las mujeres víctimas que somos en la película, una víctima bastante grande, el humor y la alegría, ella no la pierde nunca. Yo tuve la suerte de conocer a Rafael cuando era pequeña, cuando era una niña. Tuve la suerte de que me leyera Los muertos no se tocan nene cuando yo tenía nueve años. Y para mí Rafael ha sido siempre un referente. No cabe duda que la parte que más me interesa de Azcona y desde luego la que tengo más presente es justamente ese cine del que estamos hablando. Para mí es alguien que ve con una claridad absoluta que otros yo creo que no la han tenido, cómo era la sociedad de su momento y el fijarse viviendo en ella tiene mucho mérito. Yo he tenido la suerte de conocer a la gente más lista de mi generación y de la generación anterior. He trabajado con Saura, con Patino Perón, 25 años al lado de Rafael Azcona para mí han sido fundamentales. Rafael Azcona es el mejor narrador dramático del último tercio del siglo XX. Hasta aquí hemos llegado en el año 2011. También en este programa les deseamos que tengan un 2012 maravilloso, que sigan ahí con nosotros y nosotros intentaremos aquí abrir siempre, todas las noches, todos los martes, todos los sábados, un cuarto a la cultura, al entretenimiento y por supuesto también a esta forma de hacer televisión. Que sean muy felices y nos veremos aquí, por supuesto, ya en 2012. Les dejamos con este homenaje a Freddie Mercury, con esta Bohemian Rhapsody. Que sean muy felices. Adiós. 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 Any way the wind blows